No podemos parar, vamos a continuar A hacer bailar a la chica Vamos a matar Con golpes de rítmica Venemos para jugar Para ti, para aéreo Para era, para ver Que el alfino va a ganar O a perder Fuego, fuego Quedo caliente Fuego, fuego Me siento caliente Fuego, fuego Ahora y siempre Fuego, fuego Old Tyson caliente Cuando uno llega a la danza En marcha a fuego, fuego Con Old Tyson En el sombra de fuego, fuego En el masivo de la plaza Fuego, fuego Fuego, fuego Quedemos caliente Fuego, fuego Nos sentimos caliente Fuego, fuego Ahora y siempre Fuego, fuego Old Tyson caliente Mamá, mamá, mi son Son, mamí, mamí, no me Fuego, fuego Son, mamí, mamí, no me Mamá, mamá o Tyson Mamí, mamí, no me Fuego, fuego Son, mamí, mamí, no me Mamá, mamí, son Son, mamí, mamí, no me Fuego, fuego Son, mamí, mamí, no me Mamá, mamá o Tyson Mamí, mamí, no me Fuego, fuego Son, mamí, mamí, no me No puedo acabar Nadie puede Apararme Señores Me voy a destruir Y no puedo Controlarme Señores No sé acabar Ni molestar No sé parar Así que bailar Sin hablar Sin paladar Tenéis que continuar Fuego, fuego Quiero como siempre Fuego, fuego Tú sabes caliente Fuego, fuego Ahora y siempre Fuego, fuego All the sun Caliente Mamá, mamí, son Son, mamí, mamí, no me Fue, púchele Son, bray Mamí, mamí, no me Mamá, mamí, son Son, mamí, mamí, no me Fue, púchele Son, gal Mamí, mamí, no me Mamá, mamí, son Son, mamí, mamí, no me Fue, púchele Son, bray Mamí, mamí, no me Mamá, mamá Oltai son mami mami no me Fe bugele son gal mami mami no me